Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Este es la meca urbana, Reddy, gracias a toda la gente que siempre está ahí con nosotros. Recuerde activar la campanita, deje su comentario, identifíquese de qué parte del mundo usted disfruta este contenido de la meca urbana. Conmigo, El Conejo, ORD. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? Activo, maestro. ¿Te comenzaron etiquetas ya? ¿Todavía? No, te vi ahí en par de poses, pero todavía están calientes los tigres. ¿A por la mala? A la mala no, porque la real, si yo no digo eso en ese video, no sucede nada. ¿Tú estás llorando etiqueta ahora? Porque no es llorando, hermano. ¿Llorando etiqueta? Llorando, llorando, no, hermano, porque yo trabajo aquí. Pero no importa, pero el producción trabaja aquí. Sí, pero que producción está detrás de cámara. El producción trabaja aquí, los editores trabajan aquí. Yo estoy, producción y los editores están detrás de cámara. ¿Tú lo que quieres que te dé mention? Yo lo que no, porque esa es la ley. No, eso no es ley nada. ¿Tú lo quieres que te dé mention? ¿Tú estás llorando tu mention, loco? Eso es lo que se debe. ¿Te estás llorando tu mention? Eso es lo que se debe. No, el que debe que eres tú, que te debe 100. ¿Qué de vos? ¿100 dólares, loco? Óyeme. ¿Estás en el video grabado hoy que tú lo vas a pagar los 100 dólares? Yo quisiera como sacarme un premio, una vaina, para salir de ti. Señores, recuerden suscribirse. Síganos también a través de Instagram y también a través de Facebook, La Meca Urbana. Nuestro website, nuestra página, lamecaurbana.com. Deliaí, chequelo ahí. Conejo, el hombre estaba en Costa Rica el fin de semana. Empezó a tocar ya. Espérate. Yo hice un contenido, yo grabé un contenido aquí del hombre en Costa Rica. Donde se estaban vendiendo los boletos a un 50% de descuento. Si el boleto valía dos mil, tú sabes. Ah, no. Muchos posts de gente regalando boletas. Usted iba a comprar, me dijo que era aquí malito y le daban una boleta. Ah, no, bro. Mucha gente compró su boleta, gente que tiene su cuarto. Otra gente, pero que regalaban su boleta. No fue totalmente cash el evento. En cualquier evento se regala boleta. Pero más en los eventos de Anuel, no que yo lo tenga ella, la verdad. Ojalá él pueda levantarse. Pero lo que sorprendió ante esta presentación de Anuel Conejo, es de que Anuel volvió y mencionó a Karol G en esta presentación ahora en Costa Rica. Y hay una parte de la mención que yo no sé si es el que dice, yo te amo todavía o te quiero todavía. Pero vamos a escuchar a ver qué usted cifra de este mensaje y de este video que usted va a ver ahí a continuación. Meta mano, producción. Y hay una parte de la mención que yo no sé si es el que dice, 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 bueno ahí está cuando se hable de real hasta la muerte también se habla piensa en el calor vamos a ponerlo aquí pero que tiene un corazón bien y bien hp respeta carol y bien cabrón pero aquí que lo que dice ay yo lo que escucho te amo mami ya se entiende la palabra te amo es la palabra que le sigue después que no se entiende muy clara y la gente la gente que tú entendiste que te escuchaste ahí te amo es al final que no te amo te amo ya o algo así algo así que se escucha pero se escucha la palabra te amo si clara mucha gente ha quedado con la boca abierta porque anual doble a en los últimos conciertos no se ha quedado lejos de mencionar a carol cuando toca cantar la canción de culpable secreto de ellos dos siempre hace énfasis en alguna de otras cosas pero esta es la primera vez que él se refiere a carol de manera directa si cuando ustedes piensan que real de la muerte también pese en carol g que yo es una mujer que la quiero con cojones hay que lo que dice aquí también piensa en carol g que tiene un corazón de mi hijo de puto también le respeto bien cabrón él él se había pasado tirando bullita bebecita cosita pero ahora fue directo ya tú crees que eso fue provocado a partir del para que les pregunto que que pensaba del éxito de carol g su tiradera sino porque ya él venía con eso de la canción de más rica que ayer tú sabes haciendo un preámbulo aunque yo no creo que no es respecto a carol tú crees que no no porque él es una tiradera y usted cree que un hombre radio la más bonita más rica que ayer pero eso no es una tiradera oye que no él se le está tirando de nuevo es una tiradera maestro al final que dice él al final la vaina de la perla que las mujeres quedan locas con él el nuevo chayán eso es una tiradera no no yo no lo veo con eso como una tiradera él está tirando toalla y full pidiendo cacao pidiendo cacao a dos manos orgánico el cacao no sé si orgánico procesado yo lo que te digo es que él va a seguir haciendo eso en todos los conciertos a partir de ahora él va él la va a mencionar anuel llora doble a le dicen ahora yo no bueno yo no sé hasta dónde él va a llegar porque si son ciertos los rumores que se dice bueno ya no lo que tiene que hacer se hago ya que es que lo que él tanto ha acudado y creo que yo que lo quiero con cojones ya todo el mundo sabe carol sabe que tú la quieres carol sabe tú la quiero digo que carol no te va a perdonar lo que tú le hiciste más nada no él ya porque hay gente que tú te tú te puedes quedar queriendo y amando una gente la vida entera si no real real a mí lo que me gustaría es que ellos se encuentren sí en colaboración como artista no 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 eso tiene que dejarlo para allá par de años más como par de años ahora yo te voy a decir una vaina en el momento es una falta de anuel también la 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 viral aquí recién paría está jodiendo con eso y que mencionando a carol porque el soltero maestro el soltero pero eso eso es prácticamente una falta no prácticamente no es una falta loco una falta hacia hacia su hija que supuestamente él fue deseada hacia esa pareja que él quiso casarse con él porque él pudo estar con jaylin y tener una hija con jaylin con jaylin sin casarse entonces porque esto suma un compromiso sí pero ya automáticamente tú te divorcia ya no hay compromiso tú sabes ya la niña sí pero es una falta porque él está humillando jaylin ahí diciendo esto que está hablando de carol y aupando de que él aún estando con jaylin estaba enamorado de carol no porque tú estás tú estás llorando tú estás llorando tu nalga desde antes de tiempo de eso eso se sabe eso se sabe que él quiso tapar ese hueco con jaylin también que por eso fue que se metió así tan rápido pero lo que digo que es un descaro de él si a qué va a decir su hija después que vea su vídeo de papá de él porque nació diciendo que estaba enamorado todavía de su ex que eso no es él eso que tú crees que piense carol no nada caro no piensa nada loco caro no ten eso caro tiene esa canción con chaquira paso su cuarto ahorita se quilla el hombre de la gafita no paga los 100 el hombre de la gafita eso es lo que tú tienes que pagar lo tú estás diciendo ahora mismo que el hombre de la gafita se va aquí ya no porque él anda con ella ahora él anda con ella ahora él anda con ella pues tú lo sabes cuando tú vas a pagar los 100 de verdad ya pero que pagar que hermano cuando ellos lo confirmen ahora cuando lo confirmen pues tú grabaste la semana pasada un vídeo diciendo que lo iba a pagar ahora tú te vas a llevar de de one davis esa gente ahí ya que se yo cuando pero que la reales tienen que salir a hablar yo lo que digo yo lo que digo es de que ya no debe de parar con eso señor ya anual ya se le está yendo la mano con tanta tanta lloradera no es lo que está en su diligencia está bien que siga la diligencia maestro claro está buscando sonidos yo lo que quiero que él me pegue otra canción porque metió una comaluma y que yo no le no le escucho ni en los centros espirituales se escucha esa canción tu le escucha esa canción yo no lo escucha eso está de nada eso a eso que yo me refiero con él a eso que yo me refiero que para poder verte una canción tiene que mencionar carol g tira una con maluma que hizo la de maluma anuel y maluma juntos los dos y pero vamos a ver porque sólo que tiene un día que salió cuál día tiene eso salió una semana luego una semana no maestro eso fue maluma vea maluma y anuel esa canción maestro tiene tres días para cuatro de lo hay pero todos vamos a dar el tiempo que ayer estaba pegada a la dora no de una vez sí pero que por la controversia y el molde y el molde no tiene 1 y que cuatro millones de 1 en qué canal está en la balón de maluma maluma está batido el pobre y te quedó grande cuánto 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 para eso con eso bueno de su comentario que usted tiene que anuel de nuevo llorando ahí suje su real g a carol g diciendo que la ama y de todo una falta loco es una falta no está bien porque él es soltero es una falta es una es un descaro hasta para mí más carlos después usted hizo toda esa barra basada que pintó dos muchachos por la cara por la calle que usted ama qué es lo que usted ama ni ama usted no pintó uno por ahí y dejó uno votado es una votada y después viene y pintó otra que en república dominicana no 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 que eso lo que era que eso lo que era lo veo como lleno no reales que la verdad loco en la realidad cuidado es que de la realidad de lo mío como te va a decir que usted ama después que pinta un muchacho lo deje votado y viene a república dominicana se casi pinta otra y ahora que usted suelta todo así que usted ama pero que ajá dime eso natural eso puede ser porque no negativo de su comentario ahí meta mano está la meca urbana el canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana y 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